¡Aleia! ¡Vamos para la conga! ¡Ivamos para la conga! ¡Vamos para la conga! ¡Yvamos para la conga! ¡Candelas, candelas! ¡Mierda, candelas, candelas, candelas! Ponela! No va ambas, sigue, no va, sigue! characteristic Vamos para el cada! Vamos para corps! Sigue, siga! Vamos! A ver! Sigan, sigan aquí esta línea Vamos, vamos, vamos Que se complete el circo Que se complete el circo No hay chiquita, chiquita, chiquita Vamos, están completando el circo Ya la basta Empieza el circo A ver, un poco va a quedar aquí A ver, un poco va a quedar aquí